¿Sabías que los glúteos son el grupo muscular más grande de tu cuerpo y si no los ejercitas por salud se te mueren? Hoy te voy a enseñar a fortalecer tus glúteos aquí en tu mueble, en tu sofá, en el sofá que tengas en casa. Soy tu amiga Abuela Fit Perú y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Por favor, si aún no te has suscrito, suscríbete aquí a este link aquí debajo. Vas a suscribirte, vas a darle dedito para arriba si te gusta este video y vas a darle clic aquí a la campanita también para que te lleguen todas las notificaciones porque todos los días estoy dejándote videos muy didácticos, muy fáciles para que los hagas en casa porque de repente tú no puedes salir por muchas razones de casa o no vas a un gimnasio o no puedes entrenar en otro lado pero yo te voy a enseñar aquí en la comodidad de tu casa. Yo tengo un mueble largo, así sea corto el mueble que tengas, tú vas a hacer estos ejercicios. Yo te voy a enseñar hoy cuatro ejercicios para fortalecer los glúteos. Los glúteos son un grupo muscular muy grande y nosotros tenemos que fortalecer los glúteos. De repente tú estás preocupada porque estás con mucha abdomen, estás con mucha grasa abdominal, mucha grasa en la espalda o estás con mucho sobrepeso y quieres bajar de peso. ¿Y qué cosas haces? Sales a caminar, sales a correr, haces mucho ejercicio de cardio y quieres bajar de peso. Empiezas a comer dietas exageradas con nada de proteínas, te quitas los carbohidratos, puras verduras, vegetales y de repente en un mes bajaste 10 kilos. Pero ¿sabes cuál es quizás el problema más grande, más grande que el sobrepeso para la salud? Es que también bajas la masa muscular. Perder masa muscular es muy peligroso para nuestra salud. No podemos vivir con poquita masa muscular. No, es gravísimo. Entonces hay personas, hay jóvenes que desde muy jóvenes, de 11 a 17 años, 20 años, no se fortalecen. Están en el celular, la computadora, van, estudian, conversan, pero no hacen ejercicios de fuerza y los jóvenes también necesitan ejercitarse. Sobre todo tú si tienes ya 30 años. A partir de los 30 años empezamos a perder masa muscular. A partir de los 40 ni qué se diga y más adelante se pierde masa muscular. Entonces tenemos que hacer ejercicio de fuerza. Hoy vamos a hacer 4 ejercicios para trabajar los glúteos, pero yo siempre te quiero dejar una enseñanza. Yo siempre te quiero decir que sí, los glúteos es el grupo muscular más grande. Tu cuerpo tiene que estar fuerte porque tus huesos se protegen con los músculos. Los músculos son muy importantes, es vital, vital tener los músculos fuertes. Así vas a evitar caídas, vas a evitar lesiones, vas a poder subir y bajar escaleras más fácilmente. Vas a evitar problemas con el corazón, vas a evitar problemas con la subida de azúcar. ¿Cuánta gente diabética, diabetes tipo 2? Con el músculo fuerte, con el músculo fortalecido, tú vas a evitar un montón de enfermedades. Inclusive está científicamente probado que el cáncer también, cuando tienes cáncer o para evitar el cáncer, tienes que tener los músculos fuertes. Todo nuestro sistema muscular tiene que estar fuerte. Entonces tenemos que trabajar tren superior y tren inferior. Yo hoy te voy a enseñar cuatro ejercicios para glúteos porque es el grupo más grande muscular. Pero tú aquí en mi canal de YouTube vas a encontrar videos para fortalecer hombros, brazos, piernas y todos los grupos musculares para que siempre estés fuerte. Vamos a empezar. Mira, si gustas te puedes poner unas tobilleras. Las tobilleras las podemos hacer con unas medias. Vas a poner una media, vas a llenarla con unos frejoles o con un poquito de una bolsita con arena o con alguna, algo que tengas en la despensa. Vas a ponerte la media, te la vas a amarrar aquí en el pie, ¿no? Y con ese pesito que pese medio kilo en cada pierna, con tu media amarrada en el pie, vas a hacer estos ejercicios. Y si no, los vas a hacer así como yo, poniéndole tensión al glúteo. Vamos a empezar de esta forma, mira. Vamos a ponernos aquí, aquí, mira. Voy a agarrar aquí en la parte de mí, de los brazos, del posabrazos de mi mueble. Ajusta bien el abdomen, pon el glúteo fuerte, pon el glúteo bien fuerte. Vas a apoyarte aquí, fíjate, el abdomen apretado. Mira mi pierna, mi pierna está aquí en el mueble, mi rodilla, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es mi primer ejercicio simple. ¿Por qué lo hago así? Fíjate, el pie para abajo y ajusto el glúteo. ¿Por qué lo hago así? Porque así tengo mayor rango de... Mira, acá hay un... Eso es. Es un... Muy bien. Hago más recorrido. Es mayor rango de recorrido. De abajo, arriba. Ojo. Ahí, nada más. No... Ajusto. Ajusto de esta forma. Muy bien. Entonces, vamos a empezar haciendo solamente con el pie para abajo. Mira el pie cómo lo tengo. No lo tengo así, lo tengo para abajo. Vamos a hacer 12 repeticiones. Ajusta los glúteos. No te quiebres. No te quiebres así. Vas a ajustar el abdomen, ¿ok? Y vamos a empezar. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos. 12. 12. 11. 10. 9. 8. Puedes hacerlo lento. 7. Y ajustando el glúteo. Muy bien. Eso. Muy bien. Inhala. Eso. Cuando ajustes el glúteo, vas a botar el aire. Muy bien. Uno más. Ajusto. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Lo hiciste bien conmigo? Vamos. Mi segundo ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerme en la misma posición. Ahora, si tú dices, me duelen las rodillas. Los muebles, por lo general, los sofás son muy cómodos. Entonces, este... Por eso lo hago aquí. Porque el colchoncito, la esponja de mi mueble va a amortiguar mi rodilla, ¿no? Va a tenerla ahí para que no yo sufra de ningún dolor. Listo. Entonces, voy a doblar mi pierna y voy a ir para arriba. Bajo. Vamos. Dos. Tres. Ajusta. Ponle tensión al glúteo. Porque por más que las personas te digan, vamos, seis, te digan, no, no se fortalece el glúteo sin peso, sí se fortalecen los glúteos y todo el cuerpo. Vamos, dos más. Uno. Y dos. Ok. Ya hemos hecho la pierna derecha. Hemos hecho dos ejercicios. Ahora vamos a pasar a hacer la pierna izquierda. Voy a ponerme para este lado. Muy bien. Voy a hacer lo mismo. Entonces, hazlo conmigo. Vamos. En tres, dos, uno. El pie para abajo y vas lento. Bajas. Vamos. Lento. Bajas. Muy bien. Lento. Bajas. Vamos. Cuatro. Muy bien. Cinco. Eso es. Seis. Siete. Muy bien. Despacito, mira. Ocho. Ajusta el glúteo. Nueve. Eso. Ajusta el abdomen también. Diez. Once. Y doce. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer ahora el segundo ejercicio. Vamos aquí. Voy a doblar y voy para arriba. Vamos. Eso es. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Sigue. Nueve. Diez. Once. Eso es. Doce. Muy bien. Hemos hecho doce de cada pierna. Hemos hecho doce ejercicios. Vamos a hacer el tercero y el cuarto. El tercer ejercicio voy a trabajar el glúteo medio. Acuérdate que el glúteo medio tenemos, son tres músculos. Glúteo medio, el glúteo menor y el glúteo mayor. ¿Ya? Entonces, el glúteo medio es bien importante porque es el que te cubre. Ya te he dicho siempre la parte de la cadera. Vamos a abrir la pierna. Vamos a meter un poquito, vamos a rotar un poquito la cadera de esta forma. Rota la cadera para adentro. Rota la cadera. Vamos y vamos a abrir de esta forma. Ahí estamos. Ahí va. Tres. Cuatro. Qué rico. Cinco. Seis. Se siente bien. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Muy bien. Y el último ejercicio, voy a hacerlo también aquí junto. Lo único que voy a hacer es, voy a levantar. Vamos. Me voy a apoyar un poquito más en el mueble. Voy a levantar la pierna lo más que pueda. Mira. Te puedes agarrar de aquí, de esta parte del mueble. ¿Me estás viendo? De esta parte de aquí. De este triángulo aquí. De esta forma. ¿Ok? Mira ahí. Y ajustas. Y te mantienes agarrada de aquí, con el abdomen ajustado y apretando. Fuerte el glúteo. Vamos. Eso. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Asus. De verdad. De verdad que sí. De verdad que sí lo haces. Vas a sentir. Es como ponerte aquí, en esta posición. Mira, pero es que no me quiero poner aquí. Mejor es ahí, agarrarte. Ahí. Pero es mejor agarrarte de aquí, de este triángulo. Mira. De esta esquina. ¿Ya? Todos tenemos esa esquina en el mueble. Nadie me diga, no tengo mi mueble eso. Porque sí. El 80% de los muebles son así. Listo. Vamos a hacerlo aquí. Ahora. Vamos a aperturar aquí la pierna. Vamos a hacer de costadito. Trabajar mi glúteo. Medio. Muy bien. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Eso es. Nueve. Diez. Once. Y doce. Muy bien. Ahora me agarro aquí, de la esquinita. Voy a quitar el cojín para que vean. Me voy a agarrar de acá, de la esquinita. Esto. Bien agarrada. Y voy a levantar mi pierna. Listo. Me quedo ahí. Va. Ahí. Vamos. Eso es. Ajusta. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ah! ¡Ah! Estoy exagerando. De verdad que no tengo ningún peso y duele. Duele. Vamos a hacer dos vueltas más. Hazlo conmigo. Hazlo conmigo. Descansa un ratito. Has hecho tus cuatro ejercicios. Doce. Estamos haciendo doce repeticiones por pierna. Tú puedes hacer en casa quince, puedes hacer diez, puedes hacer seis. Pueden hacer las que te salgan. ¿Ok? No más de quince. Las que te salgan, no más de quince. Y, por favor, si puedes ponerle un peso, como te expliqué, agarras una media, ¿no? Una media más larga, porque esta es cortita. Agarras una media de fútbol, sería genial. Agarras una media, vas a meter una bolsita de cualquier menestra o legumbres que tengas en casa de medio kilo. La metes, ¿no? A la media y te la amarras aquí. ¿Listo? En cada pierna ya tienes medio kilo de peso. ¿Está bien? Listo. Si no tienes tobilleras. Si tienes tobillera, genial. Listo. Empezamos entonces y va. Vamos. Eso. Doce. Once. Siempre trata de que tu rodilla esté alineada aquí a tu cadera, ¿ya? No, 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 ni tan atrás, ni tan adelante, ¿ya? Vamos. Eso tú lo vas a ver ahí. Vas viendo. Listo. Doce. Once. Diez. Vamos. Nueve. Eso. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uf, qué rico. Uf. Hay un montón de ejercicios aquí en el mueble. Yo te voy a dejar más. Pero hoy día vamos a hacer solo estos cuatro. Muy bien. Doblo la pierna. Arriba voy. Va. Cuatro. Abajo. Arriba. Cinco. Abajo. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Once. Doce. ¡Hala! 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 Quiero que me cuentes, ¿ya? Quiero que me cuentes cómo te la estás pasando, ¿ya? De repente, si me levanto mucho, se me corta mi cabeza. Pero he tratado de ponerlo en la cámara lo más cerca a mí posible para que me puedas ver bien. ¡Listo! ¡Vamos! Empezamos. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya. Vamos al siguiente. Dobla. Y va. Vamos. Eso. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy bien. ¡Ah! Sí duele, duele rico. Quiero que me dejes aquí en los comentarios, por favor. Coméntame, coméntame, coméntame. Hazlo. Y déjame en los comentarios que yo les voy a... Siempre les respondo. Les respondo a todas. Vamos. Seguimos. Tercer ejercicio. Aquí. Vamos. Mira. Haces rotación. Rotas un poquito. Y los pelos de Chloe se me paran en mi ropa. Llena de pelos de mi gatita. ¿Quién no tiene gatito? Vamos. Mira. Así no. Rota. ¿Ya? Vamos. Ahora. Doce. Once. Diez. Muy bien. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Puedes hacerlo tú despacito, mira. Así. Mejores. Mejor. Yo por la premura del tiempo, para dejarte los ejercicios bien hechos y para que el video no dure tanto, te lo hago más rápido. Pero hazlo más despacio. ¿Ya? Vamos. Ahora me agarro aquí de mí, de esta esquina, bien agarrada. Así. Me chapo bien. Vamos. Y levanto. Ahí. Va. Arriba. Vamos. Eso. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Au. Dos. Uno. Uy. Qué rico. Ah. Ss. Ah. Ss. Buenazo. 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 Vamos. Yo estoy arreglándome aquí, porque me he hecho acá un nudito para que no se me baje, se me levante el polo. Vamos. Eso. Vamos. Voltea la pierna. Abre. Va. Eso. Eso. Vamos. Uy. Qué rico. Hazlo. Hazlo. Te fortalecen los glúteos. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Qué rico. Diez. Once. Y doce. Muy bien. Ahora aquí. Vamos. Mi esquina. Mi esquina. Me agarro duro. Baja. Y voy. Vamos. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Au. Listo. Vamos a hacer la última. Y disculpen que les estoy dando mucho la espalda. Pero bueno. Tengo un pequeño espacio aquí. Lo que quiero es estar así. En intimidad contigo. Yo aquí en mi casa. Tú en la tuya. Y que puedas ejercitarte. Quizás mucha gente me dice. Ay. Qué sin peso. Mira. Yo estoy hablándole ahorita a alguien que de repente nunca se ha ejercitado. A gente que de repente por primera vez lo va a hacer. Hay personas que están en su casa. Señoras que me escriben. En que no sabían que se ejercitaban tan bien los glúteos. En la cama. Les he dejado videos. Entonces. Para ti que tienes buena vibra. Te hablo. Para ti que eres linda. Que me escribes cosas tan bonitas. Te hago este esfuerzo. Porque yo estoy regalándote. ¿Sabes qué? Lo más valioso que yo tengo. ¿Sabes qué cosa es? Mi tiempo. Porque el tiempo es muy valioso. Y el tiempo pasa. Y no se recupera. Tú puedes recuperar plata. Puedes recuperar un montón de cosas. Menos el tiempo. ¿Ok? Entonces yo estoy regalándote a ti con mucho amor y mucho cariño mi tiempo. Entonces yo lo que quiero. Lo único que yo quiero es que tú me compartas con tu familia. Este video lo vea mucha gente. Eso quiero. Eso quiero. Que me conozcan. Que puedan ejercitarse conmigo. Que no crean que esto es que ejercitarse solamente yo lo hago porque quiero tener un potazo. No. No me interesa. O sea, si ustedes me ven en vivo en directo, yo soy bien flaca. Y mi potito es así, paradito, pero es chiquitito. Porque soy flaca. Así soy. ¿Y qué voy a hacer? No importa. Yo estoy feliz. Estoy fuerte. Y eso es lo que interesa. Que estoy fuerte. Por ahí alguien me decía, oye, pero tú eres entrenador y no tienes cinturita. Y, o sea, yo estoy sana. Estoy fuerte. Estoy con los músculos duros. No me importa si tengo cinturita, potazo, piernazas, brazazo. No, no, no. ¿Ok? Yo me ejercito por salud. Vamos. Vamos con la última. Vamos con la última. Empezamos en tres, dos, uno, va. Ahora, vamos. Ahí. Vamos. Vamos. Eso es. Tres, cuatro. Qué rico. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Uf. Ocho. Nueve. Hazlo más tú. Ajusto, este, más despacio, ¿ya? Una más, once. Y siempre ajusta acá. Si puedes, la última serie te quedas aquí y cuentas cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ay, vas a ver qué rico quema. Listo. Segundo ejercicio. Vamos a doblar mi pierna y voy. Mira, siempre hazlo en el filo porque el rango este que te da el tener, estar en el filo y en que la pierna esté en el aire es buenazo. ¿No? Esta, vamos. Ahí. Ocho. Sigo, sigo, sigo. Si no, me paso. Dos más. Uf. Eso es. Eso. Muy bien. Este espacio que tenemos aquí en el aire, el tener la pierna así en el aire, es mejor. Inclusive de lo que estás arrodillado en el piso. En el piso no tienes mucho espacio, ¿no? Del piso arriba, del piso arriba. Aquí estamos aprovechando también el espacio de aquí abajo, ¿ya? Entonces, que es importante darle una buena, este, un buen movimiento a la pierna. Vamos. Ajusta. Mi espalda siempre derecha. No te quiebres así. No hagas esto. Mete. Mete acá. No te... Ahí. No. Ahí. ¿Ya? Vamos. Baja. Pie para abajo. Eso es. Muy bien. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Uno. Y dos. Muy bien. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos. Dobla la pierna. Ahí voy. Va. Dos. Diez más. Diez. Nueve. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. ¡Hala! Qué rico, de verdad. Déjenme sus mensajes, sus comentarios. Y cuéntenme cómo les está yendo. Vamos. ¿Alguna vez? Ah, y díganme si han visto así, ¿no? Que se hagan los ejercicios en el mueble de esta forma. A veces encima, pero así, de esta forma. Aprovechando el espacio que tengo acá abajo. Vamos. Mi segunda vuelta. Acuérdense, la pierna no va derecha. Va rotada. ¿Ya? Vamos. Ahora. Va. Para que me trabaje más el glúteo medio. Cuatro. 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 Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy bien. Último. Aquí. Vamos. Ahora. Arriba. Diez. No. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ala! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Ala! Y después no van a poder sentarse. Porque duele rico los glúteos. Vamos. Por el buen trabajo que se hace. Se hace trabajo bueno. Ahí está Chloe con los pelos. Miren qué cantidad de pelitos de Chloe. Vamos. Volteo mi pierna. Y voy. Por más que se sacude. Se aspira. Vamos. Vamos, chicas. Vamos a terminar. Eso. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Y vamos con la última. La última. Vamos. Y voy. Vamos aquí. Arriba. Ajusto. Vamos. Ajusto. Vamos. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ay! Terminamos. ¡Au! Terminamos. Terminamos. Excelente. ¡Ay! Duele. Sí, duele fuerte. Duele fuerte. Ahora, cuando tú terminas de hacer los ejercicios, los ejercicios de glúteos. Esa es la alarma de mi casa que han abierto ahorita la puerta. Cuando terminan de hacer glúteos, lo que tienen que hacer es estirarse. La mejor forma de estirar los glúteos es ponerte así, mirando arriba y jalarte la parte de las rodillas. O sea, pegarte las rodillas al pecho, abrirtelas. Ahí estamos estirando. ¡Ay! Diferentes, ¿no? Ahí estamos estirando. Levanto. Te acercas. Ahí estamos estirando. Se estira. ¿No? ¡Ay! ¡Qué rico ahí! Te estiras. Te puedes poner también boca abajo. Eso. Ya, por lo general. ¡Ah! Esos son mis ejercicios de estiramiento. Aquí, abajo. Ahí. Llevas los glúteos pegados y bajas la cabeza. Yo estoy con el gorro. Y tú lo vas a hacer bien en casa. ¿Ok? Hay que estirarse siempre. Yo quería hacer este video para ti. ¿Para qué tomes conciencia? Para que tomes conciencia de que los músculos se ejercitan por salud. ¿No? Por tener un cuerpazo. De pasadita uno se siente mejor siempre. Obviamente, si tú te ves bien, ¿no? Tú te vas a sentir de más ánimos, ¿no? Pero no te preocupes. Por ejemplo, hay personas que me dicen, no, a mí ya me se me cayó el poto al suelo porque ya yo estoy viejita. Y no voy a poder recuperar masa muscular. Sí se recupera. Sí tú entrenas. Sí tú le pones pasión. Sí tú eres constante. Sí tú te alimentas bien. Proteínas tienes que comer. Es importantísimo comer bien, alimentarte. La vitamina O, la de la olla, esa es buena. Come bien, aliméntate bien y haz ejercicios de fuerza. Puedes hacer cardio también, pero después, si solamente pocos minutos, 15, 20 minutos, no hagas más. Haz ejercicios de fuerza. O sea, si quieres bajar de peso, haz ejercicios de fuerza. Si quieres subir masa muscular, haz ejercicios de fuerza. Si quieres subir de peso, haz ejercicios de fuerza. O sea, el ejercicio de fuerza es vital. Tener masa muscular en el cuerpo es vital. ¿Por qué? ¿Por qué creen que cuando las personas son mayores y se envejecen, se ponen todas bien gallitas y así, todas acabaditas, que no pueden ni caminar? Porque pierden masa muscular totalmente, porque no se ejercitan, porque los músculos están débiles. Yo conozco, ayer he estado con un tío mío de 82 años, bailarín, baila. ¿Y por qué? Todos los días hace ejercicio, 82 años, y se levanta temprano y camina, y va, se camina 3 kilómetros, hace ejercicio de fuerza. Entonces, es una persona activa, es una persona mayor de 82 años, pero activa, vital. Entonces, está llena de vida, porque acuérdate que todos nuestros órganos vitales también son músculos, y tenemos que fortalecer nuestro cuerpo. Ya sabes, para evitar muchas enfermedades, casi el 100% de enfermedades las evitas haciendo ejercicio de fuerza. Yo creo que los médicos deberían decir, no solamente deberían decir, haz ejercicio. Porque cuando a ti te dicen, haz ejercicio, lo que tú haces es, ay, ya voy a caminar con mis amigas, estoy haciendo ejercicio. Ay, voy a correr, ay, voy a hacer un poquito de cardio, ya hice ejercicio, voy a montar bicicleta, ya hice ejercicio. No, los médicos deberían recomendar, haz ejercicio de fuerza, con peso. No cargues mucho peso, poquito. Empieza poquito, y poquito a poquito vas cargando un poquito más, un kilo, dos kilitos, no es mucho. Hazlo, hazlo, por el bien de tu salud. Yo soy tu amiga Abuela Fit Perú, y siempre te quiero ayudar y dejar así videos didácticos y buenos consejos. Espero que este video, que ha salido así de un momento a otro, porque yo quería dejártelo hoy día por tantos comentarios. Hazme más, hazme más. Te estoy dejando este video. Déjame un comentario si te gustó. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Suscríbete, suscríbete, porque siempre estoy dejándoles consejos, dejándoles buenas vibras, dejándoles buenos videos, buenos consejos. Y aquí, aquí le vas a dar también click a esa campanita, esa que salió así, ¡ting! Ya, dale click, ¿sabes para qué? Para que YouTube te notifique y te diga, por si acaso, Abuela Fit Perú ya colgó un video. Y si te gustó este video, pues déjame un dedito para arriba. Así, un dedito para arriba. Y si no te gusta, que hable mucho, pues no importa. Yo soy así, este es mi canal, yo hablo así, me encanta hablar así. A las personas les gusta, si a ti no, pues no importa, pero a las demás personas sí. Y yo siempre con muy buena vibra te voy a recibir. Bienvenida a mi canal, bienvenida aquí a mi canal de YouTube. Ahora, también si te interesa tener más actividad conmigo y entrenar todos los días conmigo, yo tengo videos de 45 minutos, de lunes a sábado, programas completos. En mi página web y puedes verla, www.abuelafitperú.com Fácil, abuelafitperú.com En Google encuentras mis programas, están súper buenos, te los recomiendo, de verdad, porque son para todas las edades. Hay que ejercitarse por el bien de la salud. Las mando, les mando un beso grande, todo mi cariño. Me voy ahorita a dar mis clases por Zoom. Te dejo, te quiero mucho. Gracias por tu buena vibra. Tu amiga, Abuela Fit Perú. Chao.